Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, acusó al diario La Prensa de cometer el delito de lavado de dinero y de no pagar impuestos, luego de allanar el medio de comunicación a través de su policía y otras instituciones públicas. Según Ortega, el papel importado por el diario Libre de Impuestos fue utilizado para otros fines y advirtió que su aparato judicial investigará e impartirá justicia. Mientras Ortega se dedicaba a atacar, su policía sacaba documentos de la prensa tras la toma de sus instalaciones, que están desabastecidas de papel periódico ante el bloqueo aduanero por parte del régimen sandinista. ¿Cuánto este papel lo han dedicado para el periódico? ¿Y cuánto lo han dedicado para hacer negocios? Sin olvidarnos que el periódico es otro negocio, porque el periódico nos lo regalan y si alguien quiere colocar un anuncio, tiene que pagarlo. Por lo tanto, el periódico es un negocio que debería pagar impuestos, debería pagar impuestos, es un negocio. Estas declaraciones Ortega las brindó en comparecencia pública y televisada por los medios de propaganda en el 41 aniversario de la Fuerza Naval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!